Bueno, ciertamente nosotros siempre reparamos las luchas que son justas en los diferentes sectores de este pueblo y entendemos que Jacobo debió de ser tratado de una mejor forma, que la policía, entiendo, se le fue la mano a la policía porque no debieron tocarlo, más que son dirigentes reconocidos de este pueblo y además de todo, la gente de la planta de gas, que son los verdaderos responsables de todo lo que pasa en esa zona porque son los corruptores que han estado dando dinero a los dirigentes o a algunos dirigentes de esas comunidades realmente es lo que las autoridades de este pueblo deberían enfrentar a ellos sí, porque ellos son los que están corrompiendo a muchos dirigentes que además de esto se han dejado corromper tristemente tenemos una realidad en esa planta de gas, que nosotros tampoco estamos de acuerdo con que esté donde está pero no somos quienes tenemos el poder para moverla de ahí porque las mismas autoridades y muchos dirigentes han estado confabulados con lo que es esa desgracia que hay ahí que es esa planta de gas, que en este momento está afectando y va a seguir afectando a estas comunidades lamentamos, reitero, el apresamiento del compañero Jacobo porque entendemos que es una persona que se ha manejado como dirigente de esa zona y ha llevado la voz cantante en lo que es esta lucha y por eso le van enfrentando tristemente, aquí quien reclama es quien tiene el frente de las autoridades incompetentes de este pueblo que aquí el que tiene dinero, eso es lo que ha hecho, tratar de dividir lo que es el movimiento pero malos son aquellos que pueden recibir dinero tanto de los gobiernos, tanto de empresas, lo que sea y nosotros gracias a Dios, hace mucho tiempo, porque yo tengo 20 años en esta lucha cuántas ofertas no me han hecho a mí, pero no me van a poder convencer ni tampoco me van a doblegar por dinero porque yo les he dicho que ni por miles de millones de dólares yo vendo mi dignidad no vendo mi persona, no vendo la patria, yo siempre me mantengo con mi frente en alto quiero explicarte que pasó con el apresamiento mismo tú sabes que hace un año y seis meses que esa planta de gas la abrieron ahí acudieron a nosotros, inmediatamente pasó, porque ya no hay que decir mucho lo que pasó ahí porque sabes que ahí pasó una desgracia que hubieron hasta niños perdidos en los ríos y ríos hasta la una de la noche buscando personas que andaban desaparecidos porque todo el mundo dejó la casa abierta y tuvo que salir de ahí nosotros, inmediatamente, ellos querían que nos tiraran a la calle y yo, porque las autoridades de aquí han dicho que esa planta de gas tenía que moverla de ahí que esa planta de gas no podía ser abierta también fuimos a la capital, a Medio Ambiente, a Anticomation, nosotros hicimos todos los pasos y ese era el panorama que había, pero ellos se pusieron por encima de las autoridades se pusieron por encima de la licencia social que somos nosotros y la abrieron entonces ahí sí nosotros llamamos a un llamado a huelga por dos días entonces nosotros procedimos, allá tuvo el coronel el día antes y él estuvo hablando con nosotros que le estaban buscando solución para cerrar, le dije, ah no, pues mucho mejor porque nosotros ni queremos hacer este movimiento en tiempo, iniciando lo que es un tiempo navideño ustedes de cualquier cosa, entonces no llaman, si ustedes la cierran, mucho mejor porque así nosotros inmediatamente tumbamos el movimiento, reúno con los demás y nosotros tumbamos el movimiento, pero no fue así, entonces nosotros tuvimos la obligación de tirarnos a la calle inmediatamente nosotros nos tiramos a la calle a hacer la protesta nosotros respetando que los lince y la policía estaban, la guagua de la policía y todo, el camión estaba ahí nosotros respetando esa parte, no llegamos a la planta de gas, nos quedamos unos 300 metros para no provocar ah, pues entonces ellos cogieron para allá donde nosotros estábamos, que ya teníamos rato ahí quizás alguien le pudo bajar alguna información que fueran quizás a apresarme ellos cogieron para allá, donde que llegaron, que llegaron donde yo estaba inmediatamente me echaron mano, digo yo soy el dirigente, tú eres el dirigente inmediatamente que yo era el dirigente, inmediatamente me agarraron, me cacharon en la cabeza me dieron golpe, me tiraron al piso, tiraron un tiro con el fusil cerca de los pies míos para ver si yo me asustaba, yo no me asusto, no le tengo miedo ni a guerra ni a nadie por la vía legal, no le tengo miedo a nadie entonces, inmediatamente me levantan del suelo, después que me dieron los golpes, me posaron y después que me preguntan que si yo estoy ahí, me dijo claro a Mirelai, entonces me la sacaron y si yo hubiera sido otra gente, rabioso, cuando ellos me están dando golpes ey, que me está dando golpes ahí en lo oscuro, me entiendes, donde estaban yo hasta los mato, ey con esa furia dándome golpes, yo que me zapito en el enganchaje y mira, nosotros le dimos seguimiento, pero en el día de ayer, en la tarde específicamente fue liberado, nosotros entendemos que la policía y el gobierno siempre se inventa y trata de involucrar en cosas a los dirigentes sociales y populares que nunca han hecho ni que van a hacer conocemos la trayectoria de Jacobo y creemos que no se presta a eso que la policía trató de involucrarlo, o sea, no hubo más remedio por qué soltarlo y ponerlo en libertad ¿Ustedes tienen un paro de barrio, del barrio La Altagracia específicamente? Ciertamente, aunque nosotros no nos pronunciamos, pero nosotros siempre estamos dando, aunque sea un apoyo moral a todos los llamados, a todas las actividades o procesos de movilización y lucha de este pueblo y del país ¡Gracias!